No sé por qué, si lo sabías muy bien Pero ok, ok, solo hasta 10 te contaré No sé por qué, si lo sabías muy bien Pero ok, ok, solo hasta 10 te contaré Uno, Simón, mija, soy lo peor Pero pendejo de ninguna Ok, ok, muy bien, solo hasta 10 te contaré Dos, estás re buena Pero chales, por nada Siempre me alzas la voz Tres putas noches llevo sin dormir o comer Pero a la neta, cuatro días Empezar solo en ti Mira, ya lo sabías que esto nos pasaría Dime por qué lo hacías Agárrate porque te contaré hasta el 10 de junio Chales, fueron Muchas veces las que te perdoné Chales Volver al pasado Mano, ya pa' qué Ahí te va Ahí te va A diario solías decirme que conmigo todo era lo mismo Chales, número 5 A veces solo me dejabas Te marchabas y Ah, te valía verga toda la semana Mentiras Hasta la madre me alocaste Ma, ay, na, mira ¿Qué te, qué te crees? ¿Qué te haces? Mamacita Chales, que disparate La relación desgastaste A lo pendejo me engañaste Pero Ah, ma Ahí te va Mija, número 6 Sí, chales Neta que sí te respeté Tu libertad también te la di Pero Ah, ma Ya pa' qué Con tus amigos te enredaste La cagaste Claro, Simón, que sí Siempre siete Estiro en mis dados 24-7 En ti piensa y piensa Mmm, ma No sé Si ya lo sabías Muy bien Ja, ma Ahí te va Otra vez Número 8 De julio Fue cuando Con otro Te engañaste Y te enredaste Ni en mí pensaste Ah, chale, ma Hasta mi pinche número Borraste Qué desastre Te contaré Te contaré El nueve Y el diez Junto a él Día y noche Pasaste juntos Los dos Estaban muy felices Ah, ma No sé No sé Ni pa' qué Sabías muy bien Pero Ok Ma No sé Por qué Me lo hacías Y lo sabías Muy bien Ok, ok Solo hasta el 10 Te contaré Una Simón Mi hijazo Loco Pero El pendejo De ninguna Aunque yo Que yo Está bien Te contaré Está re buena Pero Chales Lo sabías Muy bien Sabías Música Música